¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión, un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Todos saben que los jueves, don Freddy Sandoval no viene al programa y que es sustituido, pero tiene su sustituto que es don Leo Oviedo, pero don Leo Oviedo tiene alrededor de un mes que está un poco delicado de salud y ya él está bien, pero todavía él se va a tomar el día de hoy y el día de mañana también para visitar al médico y asegurar que a partir del sábado, cuando ya él me dijo que va a estar en ahora la Super 7 edición sabatina, en la 107.7, ya él va a estar libre de peligro. Así que su ausencia en el día de hoy es más que justificada. La salud primero. El que no tiene salud no puede pensar en nada que no sea en sanarse porque además cualquier cosa que intente hacer lo va a ser mal y además va a deteriorar más su salud. Así que nuestros parabienes para don Leo Oviedo. Bueno, pues miren, en el día de ayer hice un comentario junto a don Freddy sobre la situación del PLD que de acuerdo a informaciones que tengo se ha venido deteriorando porque el danielismo se ha molestado, parece que continúa siendo soberbio, intransigente y se ha molestado de una forma bastante agresiva con la rueda de prensa que hace alrededor de un mes encabezó Carlos Amarante Baret, Domingo Contreras, José del Castillo y otros importantes dirigentes del PLD en la cual ellos sin muchos rodeos sencillamente no están de acuerdo con que Danilo Medina siga dirigiendo los destinos del PLD. ¿Por qué? Bueno, en el artículo que publicó en el día de ayer Carlos Amarante Baret en el Distintiario lo explica claramente. El artículo que lleva como nombre PLD, Renovación o Muerte Lenta. Él sencillamente, luego de explicar todos los éxitos que ha tenido el PLD en materia electoral y en materia de gobernanza, dirigiendo los destinos del país, el crecimiento económico y una serie de éxitos que tuvo el PLD en sus 20 años de gestión, dice que sin embargo, llegó un momento en que la violencia, la soberbia, se obnovilaron de poder y vino la división y eso provocó la salida del PLD del poder y que luego en el 20 y en el 24 perdieron porque se mantuvo un espíritu de retaliación y de retaliación y de venganza. Entonces él pregunta si es posible que los culpables de que el PLD haya perdido en el 2020 porque propiciaron la división y que hayan vuelto a perder de una manera mucho más vergonzante, más vergonzante, más vergonzosa, más humillante, ahora en el 24 porque enarbolaron el espíritu de la venganza, pueden seguir llevando, construyendo el destino del PLD. Dice que no. Además, está por demás decir que en estos momentos Danilo Medina no es el interlocutor válido porque él tiene muchas preguntas que contestar a la opinión pública y él no la quiere contestar y por eso él no va a ningún medio de comunicación, no conversa con la prensa y cada vez que tiene una declaración, sencillamente la hace vía redes. Pues además dije que tenía la información de que había una alianza estratégica entre Francisco Domínguez Brito y Francisco Javier García. Recuerden que ya Francisco Domínguez Brito se anunció como candidato a la presidencia por el PLD y Francisco Javier García se presentó como candidato a la presidencia del país a través del PLD y que ellos hicieron una alianza para apoyarse en esos intereses que tienen y que además iban a apoyar como candidato a la secretaria general del PLD a Iván Lorenzo que todo el mundo sabe que responde a Domínguez Brito. Y además dije que muchos de esos que estuvieron en esa rueda de prensa y algunos que no estuvieron que la apoyan no están dispuestos a seguir en el PLD si Danilo Medina se impone que muchos van a renunciar o se van para su casa o se van para la fuerza del pueblo o se van para el PRM o harán cualquier otra cosa menos que darse en el PLD perdiendo su tiempo. Pues miren, ayer mientras hacía ese comentario tenía la grata audiencia del amigo Charlie Núñez quien posteriormente llamó me llamó y me dijo que yo estaba equivocado en algunos de mis planteamientos y yo le dije no pero ven al programa y el mismo que vendrá después no obstante él me mandó algunos artículos tres artículos que él ha publicado y que yo lo leí y traje algunos párrafos de esos artículos uno se llama si me permiten hablar otro se llama similitud entre el PLD y Superman en Cuba y otro por amor al PLD 2 entonces evidentemente que no puedo ni leer los tres ni puedo explicarlo ampliamente los tres yo sencillamente saqué algunos párrafos de esos tres artículos que me parecen interesantes para que veamos las similitudes y diferencias entre lo que yo planteé y lo que plantea Charlie Núñez por ejemplo, en el que se llama en el que se llama si me permiten la palabra expresa él que por él ser parte de los dirigentes del PLD que fueron a la rueda de prensa en la cual dicen entienden que Danilo Medina no debe de volver a optar por la presidencia de la república que ha recibido él de manera personal y todos los que fueron a esa rueda de prensa o que entienden los danielistas que de alguna manera apoyan esa moción de que Danilo Medina no vuelva a ser el presidente del PLD miren lo que dice un párrafo de lo que de el artículo si me permiten la palabra entre otras cosas que se han dicho están las de infiltrados enemigos internos traidores grupistas enemigos de Danilo malagradecidos se acusa de querer destruir el partido de buscar excusas para renunciar entre sabrá Dios cuantas cosas más siendo el alegato principal que ¿por qué no se planteó eso en nuestros organismos canales correspondientes o en las instancias del congreso? evidentemente ahí se ve que hay un nivel de intransigencia de parte de los danielistas que precisamente por esa actitud de intransigencia de división de grupismo fue que quisieron que arrinconaron a Leónel Fernández pretendían humillarlo y sacarlo del partido lo que provocó la división y ellos en el 2019 cuando lo tenían todos llenos de soberbia pensaron que no necesitaban a nadie y ahí están los resultados ¿y qué es lo que preocupa a este grupo? que siguen actuando de la misma manera dice él para finalizar que ahí él hace una diferencia en lo que yo dije dice creo en el PLD no pretendo salir de él y si ocurriese sería para mi casa no para ninguna otra organización pero no quiero vivir o morir en la mentira y eso que dice Charlie eso es él que no se iría para la fuerza del pueblo o se iría para otro partido ahora yo si le digo a Charlie Núñez que yo conversé con un ex miembro del comité político del PLD que dijo que si Danilo se impone él no va a seguir perdiendo su tiempo y que se va para otro partido yo presumo que él estaba hablando de irse para la fuerza del pueblo pero no lo sé el otro artículo dice se llama similitud entre el PLD y Superman en Cuba voy a leer creo que estos son los últimos dos párrafos dice pero la dirigencia completa del PLD debe hacer como Superman verificar bien cuáles son las causas de su debilidad con un grito de dale PLD que tú sabes no basta hay que deshacerse de la delicadeza y necesaria de la carga que le impide el PLD volar pues resistirse a desmontarse de esas alas liberadoras no es por maldad sino por necesidad pero Superman y el PLD deben seguir sus viajes sin nadie que les dificulte sus vuelos y el último artículo el que me mandó que se llama por amor el PLD 2 dice lo siguiente no me canso de repetir el PLD es un partido de gente honesta que tiene voceros que no le han defendido como merece porque las acusaciones no son ni deben ser el partido al partido el PLD no tiene un solo expediente en la justicia si alguien metió la pata y se ligó con gente que no debió la organización no es la que debe pagar el precio señores miren y yo le pregunto a ustedes ese párrafo para quien es de mi amigo Charlie si yo estoy equivocado que me llame de nuevo y me diga que no pero ese Charlie ese párrafo es una puñalada directa a Danilo Medina porque porque Danilo Medina ha mantenido un mutis silencio callado y cuando habla reitero siempre lo hace de manera supersticia que lo firman que él no sabía que lo estaban firmando cosas así pero no va a un medio de comunicación porque él si va a un medio de comunicación yo lamentablemente tengo que decirlo yo reconozco que Danilo Medina hizo un gran gobierno miren pero lamentablemente en esos actos de corrupción que están involucrados su seguridad personal su anillo personal ¿quiénes son? bueno Gonzalo Castillo José Ramón Peralta gente cercana a su familia hermanos primos hermanos cuñados eso lamentablemente le pone un bozal a Danilo Medina pero aparte de eso cuando hablan de corrupción él no puede defender al PLD entonces lamentablemente hasta que eso no se resuelva Danilo Medina no es el interlocutor adecuado y aunque y muchos a muchos no le importa porque primero no le ha pasado nada y porque segundo se lo deben todos a Danilo y porque tercero quieren de la manera que tienen de mantenerse en el comité central y en el comité político medrando con poder con influencia es se apoyan irrestrictamente de manera ciega a Danilo Medina finalizo el comentario diciéndole a uno que me dio me dio por por la página de YouTube que yo que yo soy un una especie de comunicador de la fuerza del pueblo que le quiere hacer daño a Danilo Medina no señor eso no es verdad eso no es verdad sencillamente sencillamente sin querer insultar que escriba por ahí mismo y diga que fue en que de lo que yo estoy hablando no tengo la razón y luego de comparar de que si Danilo Medina o Leonel Fernández cuál tuvo mejor gobierno miren esos fueron los gobiernos del PLD y segundo con pruebas no con pasión posiblemente yo le pueda demostrar que Leonel Fernández fue mejor gobierno que Danilo Medina pero los dos fueron gobiernos exitosos porque hicieron contribuciones al crecimiento económico al progreso y a la institucionalidad del país en contextos diferentes en condiciones socioeconómicas y políticas diferentes solo decirle que sin menospreciar los éxitos de Danilo Medina Danilo Medina transitó ocho años de crecimiento económico global de un ciclo de crecimiento y Leonel Fernández transitó ocho años de un ciclo económico de crisis y entonces solamente eso cuando tú comparas las realizaciones se supone que hay uno que debe de tener una ventaja la capacidad de inversión que tenía en que Leonel Fernández le dejó el país a Danilo Medina y además la suerte del ciclo económico de que además dispuso de ocho años donde el principal rubro el que más afecta las finanzas públicas y la balanza comercial de la República Dominicana que es el petróleo estaba bajito entre otras cosas no obstante eso no le quita valía a los éxitos que tuvo Danilo Danilo Medina como gobernante pero actualmente la coyuntura actual no lo consagra él como la persona indicada para renovar al PLD porque no puede no puede que la persona que se que des que todas